La Secretaría de Relaciones Exteriores de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, luego de las críticas que recibió la confirmación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nosotros invitamos a todos los países del mundo y no excluimos a nadie, México tiene y va a sostener una política exterior de amistad y de respeto. Entonces alguien puede opinar en contra de un dirigente o un presidente, pero México no puede juzgar sobre eso, dijo en entrevista al salir de la casa de transición, ejemplificó que también asistirán, el 1 de diciembre, el segundo la jerarquía de mando de Corea del Norte y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Jefes de Estado tenemos 15, presidentes 3, ministros estimamos más de 20, quizá 30 ministros de diferentes países, lo que diría es que démonos cuenta que México es un país muy importante, y que no puede ni debe decir qué país sí viene y qué país no viene, dijo. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón pidió que por dignidad y empatía con el pueblo de Venezuela, se retire la invitación a Nicolás Maduro. A través de redes sociales, Calderón dijo que por empatía con valores democráticos, debe retirarse la invitación al dictador. ¡Suscríbete al canal!